La idea es obsoleta, ¿verdad? Inventor, género, asegurando la libertad en todo el mundo. Un símbolo de la nación. Un héroe para el mundo. Un faro de esperanza, brillando a través de las estrellas. Cuando los miro a todos, les digo que son un montón de inútiles posibilidades. ¿Crees saber cómo funciona el mundo? El mundo ya no es igual. Necesitamos héroes. ¡Wakando por siempre! Nuestra fuerza origina el afán de retarnos. Y ese reto incita al conflicto. Y el conflicto produce catástrofes. Algo no siempre es bello. Porque dure. Estamos en el juego final. Esta es la pelea de nuestras vidas. Si no protegemos a la Tierra, te prometo que la vencaremos. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Gracias por ver el video.